Bienvenidos al segundo tema, técnicas y herramientas para resolver problemas. Para comenzar, podemos decir que las técnicas y herramientas para resolver problemas son nuestros aliados en la batalla contra los desafíos que enfrentamos. Estos métodos estructurados y recursos nos ayudan a identificar, analizar y encontrar soluciones efectivas. Algunas de las más comunes que podemos encontrar son el análisis FODA, los diagramas de Isicoba, los mapas mentales, entre otros. Con estos instrumentos a nuestra disposición, estamos equipados para abordar cualquier obstáculo con creatividad y precisión. Estas herramientas y técnicas están diseñadas para potenciar nuestra capacidad de pensamiento crítico y creativo y ofrecen enfoques estructurados que facilitan el análisis y la resolución de problemas. Por ejemplo, una de las técnicas que empleamos es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA nos permite examinar tanto los aspectos internos como externos de una situación problemática, identificando nuestras fortalezas y debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas externas. Esta técnica brinda una visión integral de la situación y nos ayuda a tomar decisiones informadas. Para continuar, otra herramienta importante en nuestro arsenal es el diagrama de Isicoba, también conocida como diagrama de causa y efecto o diagrama de espina de pescado. Este diagrama nos ayuda a identificar y visualizar las posibles causas de un problema y cómo están relacionadas entre sí. Permite un análisis profundo y sistemático al descomponer el problema en categorías principales y subcategorías, facilitando la identificación de las causas raíz. El diagrama de Isicoba, ampliamente conocido como diagrama de espina de pescado, es una representación gráfica diseñada principalmente para facilitar el análisis en distintas organizaciones. Se utiliza ampliamente para rastrear y descubrir la causa raíz de un problema específico. Su principal propósito es asistirnos en la identificación de las verdaderas causas de los problemas que afectan nuestros procesos. Además, esta técnica se fundamenta en la relación de causa y efecto, sugiriendo que toda acción conlleva una consecuencia. Para iniciar con el diseño del diagrama, comenzamos planteando una pregunta clara sobre el problema a analizar. Trazamos una flecha dirigida hacia la derecha y colocamos un rectángulo en su extremo, donde describimos el problema central identificado. A continuación, añadimos líneas diagonales al cuerpo principal de la flecha, que simbolizan las distintas categorías de causas. Para identificar estas causas, llevamos a cabo una lluvia de ideas con el equipo, ya que éstas pueden proporcionar perspectivas valiosas. Esta etapa es, por lo general, la más compleja y consume más tiempo, por lo que es crucial mantener el enfoque. Posteriormente, dentro de las categorías determinadas, enlistamos las causas específicas, las cuales podemos ordenar según su relevancia o impacto. Si establecer un orden de prioridad resulta complicado, podemos considerar aplicar el método de la matriz de priorización. Asimismo, para abordar de manera efectiva las causas identificadas, utilizamos el análisis de causa y efecto con el diagrama de Sikowa, también conocido como diagrama de espina de pescado. Este enfoque estructurado se emplea para identificar, visualizar y analizar las causas subyacentes de un problema con el objetivo de encontrar soluciones efectivas. Aquí están las características. Empezamos con la identificación del problema. Aquí, definimos el problema en términos específicos y cuantificables, y determinamos su impacto. Es crucial entender bien el desafío que enfrentamos para abordarlo adecuadamente. Luego, pasamos a utilizar el diagrama de Sikowa para representar visualmente el problema. Este diagrama nos ayuda a categorizar y visualizar las posibles causas, facilitando así un análisis más profundo de la situación. A continuación, identificamos las causas principales, categorizándolas en áreas generales como personas, procesos, materiales y entorno. Esta clasificación nos proporciona una visión clara de los factores que contribuyen al problema. Después, desglosamos las causas principales en subcausas específicas. Este paso es clave para analizar detalladamente los elementos que están detrás del problema. Además, verificamos cada causa para determinar su relevancia. Usamos la recopilación de datos, pruebas y consultas con expertos para asegurarnos de que estamos enfocándonos en las causas correctas. Luego, desarrollamos e implementamos soluciones para las causas verificadas, monitoreando su efectividad y ajustándolas si es necesario. Es esencial que las soluciones que aplicamos realmente resuelvan el problema. Y, finalmente, revisamos y seguimos el progreso de las soluciones implementadas para asegurarnos de que el problema se haya resuelto de manera adecuada y no reaparezca. Esta etapa de seguimiento garantiza que nuestras soluciones sean sostenibles y efectivas a largo plazo. Es así como, siguiendo estos pasos, podemos enfrentar cualquier desafío con un enfoque claro y estructurado. Ahora bien, por otra parte, los mapas mentales son una herramienta valiosa para organizar y visualizar nuestras ideas. Estos diagramas gráficos representan de manera clara las conexiones y relaciones entre conceptos, permitiendo una exploración creativa y estructurada de un problema. Esta técnica fomenta la generación de ideas, el pensamiento asociativo y la identificación de soluciones alternativas. Además, otra herramienta que podemos utilizar para la resolución de problemas es el método de los cinco porqués. Esta técnica, aunque simple, resulta muy efectiva para identificar las causas raíz de un problema. Desarrollada originalmente por Taiichi 1, el ingeniero detrás del sistema de producción Toyota, se basa en la premisa de preguntar por qué, de manera repetitiva usualmente cinco veces, aunque esto puede variar. Este enfoque puede llevarnos a descubrir la causa fundamental de un problema. A continuación, detallamos cómo funciona esta técnica. Definición del problema, para comenzar, es esencial que tengamos un entendimiento claro y específico del problema que estamos tratando de resolver. Debe ser una descripción concreta y concisa del asunto, sin ambigüedades. Primer, ¿por qué? Iniciamos cuestionando por qué ha ocurrido el problema. En esta etapa, nuestra respuesta debe basarse en hechos observables y evidencia tangible, evitando suposiciones o especulaciones. Interrogación sucesiva, después de obtener una respuesta al primer, ¿por qué? Seguimos cuestionando esa respuesta con otro, ¿por qué? Este proceso se repite, preguntando sucesivamente hasta que lleguemos a la causa raíz del problema. Identificación de la causa raíz, en muchos casos, al llegar al quinto, ¿por qué? Habremos identificado la causa fundamental del problema. Sin embargo, en algunos casos, puede que necesitemos preguntar más, o menos, de cinco veces. La clave aquí es no detenernos hasta alcanzar un nivel donde podamos tomar una acción correctiva que evite que el problema vuelva a ocurrir. Acción correctiva, una vez que identificamos la causa raíz, debemos implementar acciones correctivas para resolverla. Es crucial monitorear estas acciones para asegurarnos de que sean efectivas y realmente solucionen el problema. Documentación y revisión, finalmente, es importante documentar todo el proceso y las conclusiones que obtuvimos. Esta documentación no solo facilita la implementación de soluciones, sino que también sirve como aprendizaje para enfrentar problemas similares en el futuro. Para cerrar, hemos explorado cómo el método de los cinco porqués nos ayuda a identificar la causa raíz de los problemas. La fortaleza de esta técnica radica en su simplicidad y enfoque directo. Al centrarnos en la causa fundamental y no solo en los síntomas, podemos implementar soluciones duraderas. Sin embargo, es crucial que seamos metódicos y basemos nuestras respuestas en evidencia para evitar caer en suposiciones erróneas o diagnósticos superficiales. Ahora, con estas herramientas y técnicas en nuestro arsenal, estamos listos para el siguiente paso, tomar decisiones informadas con base en la información disponible. Al dominar estos métodos, no solo analizamos de manera más estructurada, sino que también identificamos causas raíz, generamos ideas creativas y tomamos decisiones bien fundamentadas en situaciones complejas. Este enfoque nos permitirá enfrentar los desafíos con confianza y eficacia.